Listo, ahí quedó, ahí quedó la cuajada, ahí están las bolitas de cuajada, mire, ahí quedó ya, ya, listo el queso, queso o cuajada fresca, miren toda la cuajada que me salió, sabrosa y bien rápido, listo la cuajada, ahorita voy a hacer tortillas para comer, tortillas echadas a mano con cuajada, saluditos, bye.